Bueno, Colito, estoy ahí con vos, novedades, reunión paritaria técnica, docente por el tema de esto de la extensión horaria, que ya empezamos a hablarlo, lo contaron acá en Mala, arranca por las escuelas rurales, para aquellos que digan ¿Cuántas son las escuelas rurales? Son más las rurales que las no rurales, algo que nos sorprendió, por lo menos no numérico, hablo en cantidad de lugares, no en cantidad de chicos. Pero bueno, Colo, ¿qué sabemos? Bien, Enero, que hoy, mañana va a ser la reunión por la tarde, en forma virtual, entre el gobierno de la provincia y también representantes de los docentes, por el tema de la extensión horaria. Se quiere llevar justamente a 5 horas. Vamos a escuchar a Rodrigo Alonso, quien es el que está al frente de AMSAFE Capital, y que nos va a contar que el problema no es la hora o la cantidad de horas diarias, es un problema de trasfondo, que tiene que ver con la infraestructura, con condiciones en las cuales los chicos concurren a los establecimientos escolares, y otras cuestiones más que tienen que ver justamente con un trabajo de años que ha quedado, no sé si obsoleta aquella ley, pero sí que ha quedado desfasado a los tiempos que corren hoy. Pero bueno, escuchamos a Rodrigo Alonso, que esto decía hace minutos nada más. Vamos a ser convocados para el día martes a las 17.30, una reunión virtual, una reunión técnica paritaria, donde nosotros vamos a plantear que la discusión tiene que ser una discusión global, que la discusión no es solamente si extendemos o no media hora la jornada escolar. Nosotros creemos que hay que, en primer lugar, definir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que vamos a discutir? Si el objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el objetivo es fortalecer la escuela pública, son objetivos que nosotros estamos de acuerdo. Ahora, después veamos la estrategia para poder lograr esos objetivos. La verdad que media hora más, media hora menos, no va a ser una estrategia que solucione estos problemas. Nosotros creemos que hay que pensar en poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con más recursos destinados a la infraestructura escolar. Que la solución tiene que ser una solución integral. Hay que discutir el modelo educativo. Las escuelas primarias en la provincia de Santa Fe se rigen por un decreto del año 1961, de hace 60 años atrás. ¿Es momento de pensar una nueva escuela? ¿Es momento de pensar una nueva organización? Sí, es momento. Ahora, que nadie se confunda. Que con media hora más no vamos a solucionar los problemas que tenemos en la escuela pública. Quizá lo vamos a solucionar si mejoramos la infraestructura escolar, si creamos más cargos, si creamos más horas cátedras, si destinamos recursos para poder mejorar las prácticas pedagógicas, si volvemos a tener formación gratuita a todos los docentes que nos posibiliten mejorar aún más nuestras prácticas. Bueno, todas estas cuestiones para nosotros se tienen que discutir. No es la discusión media hora más o media hora menos. Nosotros no vamos a aceptar definiciones unilaterales. Creemos que todo lo que tenga que ver con el quehacer educativo se tiene que discutir en el ámbito paritario y que en el ámbito paritario Lanzafe no va a ir a rechazar, sino que va a ir a proponer. ¿Qué es lo que nosotros vamos a proponer? Hay que mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje y hay que discutir un modelo educativo. Es el momento de pensar un nuevo modelo educativo. Venimos de una pandemia. Todavía no se fue la pandemia. Gracias. 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 Gracias.